Música Bueno, llegamos al restaurante La Cecilia en Arancota Aquí hay show, comida, pero todavía empieza a las 2 de la tarde Así es que vamos a ir al jardín a esperar a los novios Ya celebró el cumpleaños de Katia Guamán Resulta que este lugar, Arancota, era donde estaban ubicadas las ferias de picanterías De comida arequipeña Y era esto, prácticamente era el final, la salida del sur de Arequipa hacia Lima Que ahora ya son restaurantes y lugares de recreo, de espectáculos Y entonces ahora lo que es las ferias, por decir, artesanales de picanterías Al final, la salida del sur de Arequipa es a media hora más de aquí o 40 minutos hacia el sur Gracias por ver el video Gracias 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 Música 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 Música